Por el monte va, a un beso a su nariz Sin dudas el artiguismo es el padre o el origen del federalismo argentino en el sentido más general del término de la argentinidad, es decir, de Río de la Plata, el federalismo rioplatense. En la Argentina hubo tres grandes sectores donde uno puede identificar el federalismo. El federalismo porteño con Manuel Dorrego y Juan Manuel de Rosas, el federalismo del interior con Bustos, Ibarra, Facundo Quiroga, Peñalosa, Felipe Varela. Pero también el tercer caudillismo, el tercer federalismo, se dio allí en la Mesopotamia, en el nordeste, que tuvo como epicentro al protectorado de los pueblos libres, con José Gervasio Artigas a la cabeza. Claro, son tres intereses distintos y tres formas distintas de ver el país que se iba a construir. Seguramente Argentina hubiera sido otra si se protectoraba los pueblos libres que declaró la independencia en 1815 habría tenido un papel más fuerte en la constitución de ese país. Artigas, sin dudas, es el hombre más interesante de la primera década de la Revolución, más allá de algunos errores que pudo haber cometido en su andar. Andresito, como hijado, como principal espada de Artigas allí en la región de Corrientes y de Misiones, es un elemento clave para comprender no solamente la tradición europea del federalismo artiguista, sino para darle un tono relacionado con el origen de la América, con los pueblos libres, con las formas en las cuales los pueblos originarios también pertenecían y estaban interesados en la construcción de una nación diferente y también de una forma de pensar la revolución, la revolución de mayo y la emancipación. En ese sentido es que celebrar un nuevo aniversario de Andresito nos obliga y nos invita a pensar una vez más a la argentinidad, a la nación y sobre todo a las formas federales de organización.